La temporada navideña trae regalos y uno de esos regalos es Raúl Romero que está con nosotros hoy. Y Raúl Romero además viene con más regalos. Y más regalos porque es música también lo que... Gracias Raúl por estar acá. No, imagínate, gracias a ti. Gracias por hacernos un espacio en la lista de invitados que tienes. La verdad que hemos procurado muchísimo hacerlo y acá estamos pues. Por favor. De verdad que gusto verte. Martín Ángel de Vivi fue en escenario. Ah, gracias. Fuiste al teatro. Fui al teatro, sí. En la obra con Yanela. Dos más dos. Ah, dos más dos. Dependa. Dependa. Bueno, tú eres un gran fanático del teatro pues, ¿no? Yo soy un fanático tuyo. Ah, gracias. Y te lo he oído en serio, y te lo he dicho, te lo he dicho. Sí, sí, sí. Sí. Me parece que tú cuando yo iba al teatro me has dado cúspides hilarantes, pero te juro, ¿eh? Y la recuerdo claramente, o sea, ja, 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 ¿no? Yo recuerdo un montaje que fue la gran comedia romana. Ah, ese momento en que te apaldean en el suelo. Ah, no, es que fue muy hilarante, muy hilarante, la verdad que sí. Bueno, es que tú eres un actor pues también. Sí lo eres. Sí, más allá de clasificaciones, tengo un lado medio actoral, ¿no? Sí, claro. Sin duda, sin duda. Tu breve aparición en la ciudad de los perros. Sería bueno, no sé si la gente lo encontraría. Busquen en el stand, ¿no? Sí, claro. Si pones en YouTube Raúl Romero en... Es la escena donde más gente hay y yo estoy atrás de todos. Claro, es la pelea de... De jaguar con... De jaguar con... Con el otro, no me acuerdo. Con Miguel Liza. Sí, sí, claro. Con la correa. Y yo estoy de hallagero atrás, estoy en la quinta fila. Sí. Que además en ese momento no me di mucha cuenta que estaban filmando. Entonces, cuando ustedes vean que hay alguien que está mirando un poco distraído, el que la está cagando... Eres tú. Ese soy yo. Es mi única aparición. Pero si te identifica claramente, ¿eh? Yo la guardo. La he visto con mis hijos. Ah, sí. Hijos, vamos a verla en la escena. Es memorable. O sea, si tienes un minuto en el cine, úsalo. Tienes que conservarlo, atesorarlo. Bueno, la actriz de la familia es Selena. La actriz de la familia es Selena y Oscar. Oscar también. Exactamente. Melgar. Un gran actor. Sí, claro. Sí. Claro. Él hizo Melgar. Hacía Melgar, protagonista. Y fue Maruja, pues. Sí, claro. Que hizo que por algunos años yo fuera el hermano de Maruja. ¿Ah, sí? Claro. Marujo, me decían. Más brujo. Y cuando me atacó el acné, granujo, me decían. La gente, pero la gente, pero terrible, terrible. Marujo. Yo he vivido bajo el azote del ingenio vecinal y escolar. Ya, y bajo la sombra de la hermana famosa. En algún momento, sí. Entonces tenías que levantarte como sea. Como sea. Claro. Como sea. Y ahí es donde me quedaba saltante. Después comencé a asaltar gente. Sí, pues, es verdad. Te fue muy bien, ¿no? Optando. Nunca salí en las policiales. No. Siempre fue más famosa ya que yo. Escúchame. Es que no atracaste. Después uno... Pero después vino la venganza. Ah, sí, claro. Claro. El sofecón. Supongo que en algún momento le habrán dicho, oye, tú eres la hermana de Raúl. Romero. Toma. Claro. En algún momento le habían dicho coanimadora. Que no lo era, pues, en verdad. No, pues, no. No, 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 no. Porque además cada uno tenía su... Sí, su rol, su espacio. Su rol, claro. Libra con la gente. Sí, sí, sí. Un complemento perfecto, ¿no? Sí, yo creo que si pensáramos en la estructura de un programa y la conducción fuera una dosis, olvídate quién conduce tal, o una sustancia, pues, hicimos una mezcla muy, muy bonita, ¿no? Sí, claro. Un programa memorable, además. Sí. ¿Cuántos años de dos a cuatro? Cuatro. ¿Nada más? Cuatro y medio. Ajá. Cuatro y medio. Sí. ¿Cómo nada más? ¿Tú tienes la impresión de que era más de que haya pesado? No. Sí, te aburrido. Yo lo veía. Te aburría. ¿Qué año era ese? Eso era noventa y tres, cuatro, cinco. No me aburría porque era un solo de juego y de creatividad y de personajes. Sí, sí, sí. De personajes. El niño... Era un momento, claro, Wendolin. Ese. El niño Raulito, ¿no? ¿Te acuerdas de Wendolin? Sí, claro. Un tipo loco, ¿no? Un tipo... Y era un solo de creatividad y de juegos y de vacilón. Pues al margen de... Era una excusa, pero los juegos eran una excusa para eso. Posiblemente, sí. Y era una época en la que el conductor o a los conductores les cabía un espacio más inesperado, ¿no? Más... Ahora tú vas con una pauta y la pauta te encierra sin querer. Dependiendo mucho en qué canal, en qué sintonía y cuál es la exigencia del canal con respecto a tu rating. Pero cuando hay todo eso, el conductor va con una pauta muy precisa, ¿no? O sea, que ya la presencia del conductor como conductor ya, digamos, ya no es tan importante. O sea, es más funcional. Es más funcional. Está más al servicio de lo que la pauta o el formato piden. Pienso yo, todos esos son percepciones subidas y mías, ¿no? Sí. Pero yo, o sea, si yo pienso en mi desarrollo como conductor, yo en D2O4 era absolutamente libre. Tú piensas, Carlos, que había días en que el programa duraba hasta las 5. ¿Hasta las 5? Claro, una hora más. No había final. Era terminar, ya hasta que sale el último juego. Y entre juego y juego podría haber mil desviaciones, ¿no? Eso se notaba. Era así. Eso se notaba. Con el público que todos los días eran los Pérez, llegaban los Pérez. De hecho, otro día de los bomberos. Los especiales, los especiales, claro. Los especiales. Que fueron un boom. Hicimos unos picos de rating que para una televisión que ya tenía 4 o 5 canales, pues eran abultados. Cuando había un canal o dos, cuando había dos canales, esos ratings eran un poco más usuales, ¿no? ¿Y te demoraste para aceptar la propuesta de hacer televisión? Sí. Es más, tal como vino, yo no lo acepté. O sea, yo conducir solo. Yo estaba con el grupo, el grupo surgía, el grupo era... Claro, los no sé quién fueron primero. Sí. Y yo tenía miedo... Primero fueron los no sé quién. Y yo tenía miedo de que eso no saliera bien, la tele no saliera bien y perturbara un poco el crecimiento del grupo o lo distorsionara, ¿no? Que lo distorsionó, pero para bien, ¿no? Al final lo distorsionó. Sí, se complementó, ¿no? Y mi escudo, para volver a lo de Elena, o si quieres mi visa, mi salvoconducto más que mi escudo, fue darle otro carácter a mi presencia en el programa a través de que esté mi hermana. Y que por lo tanto se convirtiera en los hermanos, en los mellizos y tal y cual, ¿no? Obviamente yo no pensé tan racionalmente en esto como una estrategia X, ¿no? Sino que me sentí que Elena me iba a acompañar muchísimo. ¿Una herramienta de seguridad? Sí, de alguna manera. Sí, de alguna manera. Y vaya que lo fue, ¿no? O sea, hasta el punto de que en algunas ocasiones yo tenía conciertos o giras y Elena hacía el programa y excelente, no había desmedro en el rating, ¿no? O sea que la primera propuesta sí me costó aceptar. Después cuando ellos aceptaron a Elena y tal y cual, fue mucho más fácil, ¿no? Y después cuando vimos los números, me animé un poco más, porque los números eran muy buenos. O sea, la televisión... Pero rápidamente. Sí, la televisión ofrecía eso, ¿no? Sí, claro. Los números... Los números eran interesantes. A todo nivel, en los cheques también. Sí, claro. Claro, claro. A eso me refería, ¿no? O sea, para todos es un aspecto a tener en cuenta en todo lo que hacen, ¿no? Para mí eran cosas nuevas, ¿no? Y así nace dos a cuatro, que como te digo. Pero yo había hecho ya algo antes. ¿No sé si te acuerdas de Asunto Juvenil? No. Nadie se acuerda. No. Y eso que yo me acuerdo de todo, ¿va? De todo, sí. Claro. No, no, no. Si Carlin no se acuerda es que nadie se acuerda. No. Nadie se acuerda. Asunto Juvenil, no. A lo mejor no existió y es una cosa mía. No. Yo no acuerdo hasta de La Serial. ¿Tú te acuerdas de La Serial? La Serial. ¿No te acuerdas? No. ¿Zumbú? No. Ah, ya, Zumbú, ¿no? No, no, no. Blanco y negro. Ah, no te creo, no, no. Claro, en los años 70. No me está bromeando, ¿no? No, no, no. El Conejo Osvaldo, ¿no te acuerdas? No, no. Bueno, ojo, ¿ah? Ten en cuenta que yo estuve mucho, de pequeño estuve en España. Ah, es verdad. Entonces es probable que algunas cosas no las haya visto yo acá, ¿no? ¿Pero qué veías? ¿Allá? Claro, ¿ahí en España? Bueno, Valentín Helo como Toro, este, bueno, cosas que me... Como el vecino de Chanquete, con Verano Azul. No, Verano Azul es posterior. ¿Ah, sí? Eso ya me agarró acá. Sí, sí. A los 12, 13 años, bueno, lo que rompió, rompió la estructura en televisión allá fue Kiko Ledgar. Claro. Sí, yo tenía, creo, 10 años, y como peruano era un orgullo decir que era peruano, y porque Perú se hizo visible por Kiko Ledgar. Entre otras cosas, estoy probablemente simplificando mi percepción de niño, ¿no? Sí, claro. Pero era Kiko Ledgar, ¿no? Y el programa la rompió, pero no sabes de qué manera. ¿Qué tal personaje? España se tenía para ver un, dos, tres, respondo otra vez, ¿no? Con Kiko Ledgar. Y él era peruano, y yo era peruano, y mi percepción de lo peruano, probablemente en esa época, habiendo dejado el país yo, tres años y medio, pues no fuera muy intensa, pero era peruano, era un orgullo, ¿no? Pero ahora que mencionas a Kiko Ledgar, ¿podría haber alguna relación entre Kiko Ledgar, este conductor que era muy hábil, muy creativo, y que hacía además de la creatividad su vida, ponerse una media de distinto color, tres relojes en cada mano, y ponerle a su hija Brick. Sí, claro, era excéntrico. Claro. Yo creo que él era excéntrico. Y de pronto, tú apareces años después como un conductor especial, raro, diferente, creativo, juguetón. Gracias. No, sí, o sea, yo cuando me encontré con, yo me encontré en una ocasión, nunca él, no lo recuerdo si me encontré con Kiko, lo recordaría, pero sí con su hijo. Ajá. Y le rendí, bueno, a través del hijo le rendí pleitesía a Kiko. Sí, claro. No tengo duda que los conductores que han querido en la televisión peruana intentar ser un poco diferentes, romper un poco el protocolo y tal, pues lo han tenido a él como un referente. De todas maneras. No lo dudo, ¿no? Lo rompió naturalmente un programa que se llamaba Informalísimo, ¿te acuerdas? ¿De Kiko Ledgar? No, de un programa que había en un canal de... Informalísimo, se llamaba así, o sea... Informalísimo creo que es el de Guillermo Yacosa. Sí. Sí, pero había otro, como un argentino, que este que... Acá creo. No, 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 no. Sí, claro, Horacio... Horacio Ross. Horacio Ross, claro. Te estoy ayudando con la memoria, oh, qué orgullo de que soy un amnésico, pero... Sí. Claro, de hecho, tenía toques... Pero tú sabes que el programa tenía mucha impronta, mucha improvisación y humor, el programa de Rulito Pinasco, el Triki Track. El Triki Track. ¿Sí? Claro. Era, yo siempre le he dicho, cuando me han atribuido a mí una absoluta innovación, y yo, cuidado, o sea, antes de mí estaba Pinasco, que hacía un programa muy fresco. Es verdad. Muy fresco, hacía personajes, a veces entrevistaba a los concursantes desde el personaje. Es que Rulito, porque yo trabajaba ahí, pues, pasándole el café. Ah, no te creo. Claro, en Triki Track, claro. Yo trabajé en Triki Track, claro, los dos últimos años de Triki Track. Yo era así el tiempo, era el script del programa. No, no te creo. Claro. Y recuerdas ese rasgo, ¿no? Sí, de Rulito, Rulito iba a jugar al programa. Sí, claro. Yo creo que él, y no yo, en todo caso, sería el pionero de esto, ¿no? Ya después los grados y los matices y otros elementos míos existieron también, ¿no? Y, de hecho, no voy a negar que hubo cosas nuevas y que hubo ruptura, ¿no? Pero había precedentes, ¿no? Había para empezar Kiko Lergan, ¿no? Sí, y, bueno, y jugar contigo, ¿no? Jugar contigo, que la gente se me quedaría caradeada de frente, ¿no? Sí, eso sí que venía un poco originado desde el grupo, ¿no? Ajá. Desde los conciertos, donde la gente me recibe a punta de feo, feo, ¿no? Ajá. Lo cual me da a mí, pues, me da un permiso, me da una licencia. Sí, claro. Yo estoy en camerino y escucho cuando hay mucha gente, atronadoramente, feo, feo, feo. Fórmula que después repitió Magali y le funcionó también. También le funcionaba, ¿no? Claro. Le gritaban feo. Jugar a la fea, seguramente le han gritado fea, de todas maneras, ¿no? No sé si se lo tomaría tan afablemente. Pero en todo caso lo tomó inteligentemente. Pero en todo caso salir al escenario con ese preámbulo. Y que te griten feo, feo. Claro, te permite muchas cosas. ¿A ti te molestó? No, nunca. Nunca. No, al revés, te lo digo. Claro. Te da una licencia. O sea, crea la complicidad. La generan ellos, ¿no? Qué feo. Sí, no, es este... Yo me invierto mucho en el escenario. Oye, pero esto no es feo. Esto no es feo. Esto es increíble. Tiene una gráfica espectacular. Espectacular. Soy ilógico. Soy ilógico. Soy ilógico. Mi primer libro. ¿Primer libro? Supongo que... Eso quiere decir... Te has demorado. Me he demorado, sí, muchos años. Pero la debes haber pensado en algún momento, ¿ah? Escribir... Nunca pensé que esto me nació como chiste para mis hijos, pasar a ser un libro. O sea, si un origen o una fuente relacionada conmigo podría haberse... Yo hubiera supuesto que se iba a convertir o sospechado que se iba a convertir en un libro. No era mi cotidiano bromear o juego de palabras con mis hijos. Esto se ha convertido en un libro de manera absolutamente fortuita. Fortuita. Estas son adivinanzas. Por ejemplo, ¿cuál es el animal mejor vestido? El elegante. El elegante. Suelta tú un par más. Suelta tú un par más. ¿Sabes qué te...? Ya. A ver, aquí está. Las gráficas son... Ah, no. El libro... Y eso lo he aprendido, lo he aprendido en verdad con esa experiencia, ¿no? ¿Cuál es el animal que está volteado? ¿Cuál? ¿Cuál? Él es cara abajo. Esa broma se la hacía yo a mis hijos. Para deleite de ellos, ¿ah? Cuando yo los hacía... ¿Cuál es el animal más anciano? La O vieja. No lo digas todos, por favor. No, no, no. No lo digas todos. No, ya cállate. Pero bueno, ¿cómo nació la idea? La idea nació de ellos. La idea nació de Caré, la editorial. De tus hijos, pensé. Es una editorial española, cuyo propietario, pionero, y su esposa Isabel, pues hacen libros infantiles, editan libros infantiles. Y yo tenía estas bromas que le hacía a mis hijas, a mi hijo de chiquitos. El momento de dormir a mis hijos era un disfuerzo. Era un momento... Yo venía de la Javier Prado, hermano, salía de abacilar. Cuando se me hacía muy tarde ya no llegaba, estaban durmiendo. Yo llegaba con todas las ganas de estar conmigo. Tratando de llegar. Venía con la adrenalina y el ritmo de abacilar. Y para mí era un encuentro con ellos pletórico. Era humor, era hacerles reír. Llegaba y me golpeaba. Quería hacerles reír y que terminara el día felices. Y una de las cosas que hacía era estos juegos de palabras. De los cuales yo recordaba 5 o 6. Y en un viaje a España, en que me reencuentro con un buen amigo de la infancia, viajando de Barcelona en carro con su esposa y la mía, Carolina, hacia Santander, después de unas horas. Con todos los comentarios hechos, todos los pedos tirados, etcétera, etcétera. Comencé a hacer estas bromitas y otras. Y Jorge, mi amigo, se quedó con algunas. Y se las comentó a este señor, que es su amigo íntimo. Y este pata... Es el dueño de la editorial. Sí, que probablemente anda a la casa de contenido. Dijo, oye, está genial para algo. Me llama mi amigo y me dice, oye, compadre, mi amigo quiere saber un poco más de esto. ¿Quiere recibir más bromas y tal? ¿Tú tienes más bromas? ¿Las puedo hacer? Y así es como nace. Casi por encargo. Y entonces, cuando yo tengo ya las 50 o 60 bromas o adivinanzas, se las mando. Se las mando en un Excel. Y entonces, en la presentación del libro en Barcelona, lo primero que dice este pata es que, por fin de su vida, en su larga, porque es larga, trayectoria, el bosquejo de un libro se lo habían mandado en un Excel. Un Excel. Que causó mucha gracia en el público relacionado con la industria. Pero es la realidad. Así fue. Fue muy fortuito. Fue muy fortuito. Bueno, este es un libro lleno de color, de creatividad y de buen humor. Lo pueden encontrar, si me pones, es una nota medio comercial. Lo pueden encontrar en las librerías Ibero. Ahorita vamos a hablar. Es más la distribuera que tomó el proyecto. Y yo quiero agradecérselo en verdad, porque han arriesgado por el proyecto. Y está ya casi en todas las librerías. ¿Ya está en todos lados? Sí, ahorita ya. Eso ilógico. Y Raúl Romero, aquí en Guantanay, te hacemos un pausa y regresamos ahorita. Ya venimos. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó? ¿Sigue pasando Roche con tu celular recontra? Anticucho, tranquilo. Con Movistar Total llegó el día de tu suerte. Regálate esta Navidad un celular hasta con 50% de descuento en 12 cuotas sin intereses. Totalízate ya ingresando a movistar.com.p. Y no te vayas a perder la serie El Día de Mi Suerte por Movistar Play. Muchas gracias. Movistar. Raúl Romero está con nosotros hoy en Guantanay Night. Y llega cargado de novedades. Cargado. Repleto de novedades. Con una mochila de sorpresas. Regalos a Granel. Los Reyes Magos son un chancay. Olvídate. He traído guantan también. También, perfecto. Imagínate, todo lo tengo. Sí, todo en tu camello o no. Sí, he traído tres camellitos. ¿Ah, sí? Y que tocan. ¿Cómo se llaman? Se llaman Laureano. Ya. Ale. Miguelito. He traído tres músicos de la banda. Sí. Vamos a tocar algo después. Extraordinarios músicos que estamos hoy día aquí con nosotros. Porque vamos a cantar. Y a tu amigo del centro yo no sé de dónde lo conozco y toda la vida le digo, te he visto, creo que he estudiado contigo en el colegio. Mentira. Todos los lugares donde voy le dicen, yo he estudiado con un amigo muy parecido a ti. Es que ves, tiene cara de alguien que siempre está en algún lado. Tiene cara de compañero de colegio. Tiene cara de compañero de colegio. Como a ellos cuando tienen cara de compañero de velorio, ¿no? Sí. Hay caras, hay fisionomías típicas. ¿A ti no te pasa que, por ejemplo, cuando has visto a una persona siempre, digamos, el señor que trabaja en tu panadería de siempre, lo ve fuera de su espacio y dice... Fuera el contexto. ¿Quién eres, hermano? Claro. Yo no te conozco. Sí. Sí, es cierto, el contexto hace muchísimo, ¿no? Mucho. Supongo que a la gente distraída le hace más el contexto, ¿no? El que no enfoca en una persona, sino en la acuarela toda, ¿no? Ajá. Pero lo sacas de la acuarela y dices, oye... ¿Qué pasó? Al poco yo me voy a la panadería a ver qué pasó con el señor que trabajaba ahí, ¿no? ¿Dónde está? A lo mejor me lo encuentro y... Chan, chan, chan. Tú no eres de la panadería. No. Él es el... Ah, del compañero de colegio. Ah, él es el compañero de colegio, claro. So y lógico, mañana se presenta en la Galería Ibero, en Larcomar a las 7 y cuarto de la noche. En Larcomar, sí, señor. Y la gente puede ir ahí para comprar su libro, conocerlo, y que aún le firma un libro. Le firma a su autógrafo, se me han contado, nos tomamos una selfie con carita, como idea, que es infaltable. Sí. Parte del menú, parte del menú. Selfie con carita. Selfie con carita, parte del menú. Ya lo saben. Después de ser el autógrafo, ya no existe el autógrafo. Debería, deber... Bueno, ya no, el autógrafo ya no. Es más, yo mismo, cuando viene alguien con foto de autógrafo, le digo, escoge. Ajá. Porque ahora es foto, la foto ya era, todo el mundo tiene cámara. Bueno, la gente joven dirá, ¿de qué hablan estos? Había una época en que venían con el cuaderno para el autógrafo. Claro. Y solamente firmaba ese autógrafo, la foto era, había cámaras, y pocas personas iban con su cámara. Sí, sí, sí. Ahora puedes llegar a un lugar donde hay 50 personas y los 50 te piden foto. María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, tenía una cosita que se ponía como estas cosas que se ponían cuando se rompes el dedo. ¿Ya? Y me dijo, no, esto yo me pongo porque llego a un aeropuerto y es imposible, me dijo. Entonces, no puedo tomar el vuelo, entonces me pongo mi coche y estoy con el dedo roto, no puedo firmar. Ah, no te creas. Qué buen truco, ¿eh? Sí. Yo he visto gente que tenía sus hojas ya pre-impresas. Ah, sí. Sí. Que tampoco, ¿no? No, sí, claro. Ah, fotos claras. Solo hacían una cosa así, ¿no? No, pero eso quién hace. Sí, yo. Gabrielita, mi carita. Hay que darnos tiempo. Ajá. O sea, hay que darnos tiempo. ¿Verdad? No debemos a ellos. Soy lógico. Que hablamos. Que názo. Ya corté con todos los papás. Escúchame, que es una experiencia amable, divertida. Sí, yo estoy encantado. Estoy encantado. ¿Por qué haré esto, ah? Sí. Estoy muy contento y la verdad es que, como te digo, representa en verdad, el origen de esto es algo que yo hacía con mis hijos. De manera que tiene para mí un valor especial. Por eso te digo, que tiene la calidez del juego, ¿no? Y la maestría del ilustrador que para mí tiene un estilo, ¿no? Exacto. De una calidad del libro. De ilustración. Mañana a partir de las 7 de la noche. Vamos a París. 7 y cuarto de la noche en Ibero de Larcomar, Vayan. Vayan. Vayan ahí. El que viene con su libro. Pero esa no es la única sorpresa que venía en el... No, no, pues. Después de mi inicio como solista, saqué este sí de salsa, que vinimos aquí. Sí, claro. Y tocamos algunas canciones. Ha pasado un par de años desde eso y he vuelto a sacar hace seis meses a que no necesito. Sí. Una canción que me había leído muy bien en las redes. Tiene una letra, pues, enganchadora, ¿no? Sí, claro. Y ahora he sacado La Fiesta, una nueva canción que ya más de fiesta, más pachanguera. Y te has juntado con Los Cuatro de Cuba. Los Cuatro de Cuba desarrollaron una manera de meter éxitos que yo creo era muy inteligente. Ellos buscaban grupos aquí, grupos conocidos y tal y cual. Los Cuatro de Cuba son de Cuba. Los Cuatro de Cuba son de Cuba. Ok. Y son cuatro. Ya. No, que es claro, ¿no? Sí, sí, no. No, por si acaso alguien no lo entendió, ¿no? Nosotros éramos los no sé quién y sí sabíamos quiénes. ¿Quiénes eran? Sí. No, Los Cuatro de Cuba son cuatro y son cuatro. En este caso, sí es directo, a la verdad. Qué bueno, qué bueno que no vayan con dudas. Son personas claras. Son personas muy claras. Con ambajes. Al que rapea no le entiendo mucho lo que dice cuando rapea, pero son personas claras y directas. Sí, porque dice además en la traducción de esto idioma caribeño. Sí, sí. Eso lo pusimos nosotros. No sé si les gustará eso, pero en fin. Y ellos hacen esto, esta fórmula de ellos era buscar a un grupo peruano conocido hacer un éxito con ellos, ¿no? Han llegado a un grado de popularidad tremendo y les fue muy bien. Por eso es que supongo que además de otros me buscaron a mí y propusieron, cogieron una canción mía y hacerla juntos, modificarla, darle este ritmo más urbano, este toque con el rapeo y tal y cual. Y fueron al estudio donde nosotros teníamos ya lista la fiesta que vamos a tocar ahora en versión un poco amplia nosotros con Alec, Miguel y Laureano. Y escucharon La Pacha, escucharon Calzoncito y otras, pero les gustó esta canción, lo cual para mí era buenísimo porque si hubieran escogido una anterior pues hubiera estado muy bien, pero ya estaba un poco el camino hecho para la canción. En cambio lanzaron una canción nueva a mí me aportaba... Ah, ellos la escogieron. Ellos escogieron la canción, sí. Yo estaba encantado con que hicieran cualquiera de ellas y escogieron esta, lo cual fue bueno para mí. Porque además funciona perfectamente para estas épocas, pues no, la fiesta podría sonar perfectamente en el año nuevo reventar ahí. Es una canción típica, muy bailable. Yo juego un poco con la fiesta... ¿Quién puede pasar y quién no puede pasar? Más o menos. Sí. Sí. Hay gente que a la fiesta puede pasar, pero hay otra a la que la mamá le cierra la puerta. Exactamente. Porque el mensaje de la canción tiene mensaje, en este caso tiene mensaje, en otros no, pero un poco es rodeate de la gente que te va a hacer feliz. Sí. Y haz tu ambiente, haz tu propio ambiente y tú tienes derecho a escoger quiénes son tu entorno y quiénes no. Un poco de eso va la canción y eso es la fiesta. ¿A quién le cerraban la puerta tú cuando hacía fiesta? A mí me cerraban la puerta. ¿A ti? Sí. ¿Por feo? Yo era... Por varias razones, pero era muy bailador, me la cerraban la primera vez. ¿Eras bailador? Súper. ¿Bailarín? Yo era súper bailarín, súper bailarín. La primera vez me cerraban la puerta, pero... Pero eso es un buen salvoconducto, para pasar. Claro, si lograba entrar, era... Oye, sí, mi hija tenía... El papá que me había impedido entrar, me decía, vente para el santo mi siguiente hija, porque eres muy alegre. O sea, yo era súper alegre, súper alegre. No, lo que pasaste en aquella época íbamos a fiestas donde no estábamos invitados. Te llamaban tus amigas, hay una fiesta en Miraflores y tú no tenías nada más pe idea de quiénes eran, si eran un 15, si eran un 18. Claro. Y llegábamos de distintos barrios, tres o cuatro chicos por grupo, a tratar de entrar. ¿Y te acuerdas cuando había gente sin corbata y te pasabas la corbata por el muro? Claro. Todos, sacos, zapatos, todo. Zapato, billetera. Yo me he pasado, yo confieso que me he colado a fiestas, cosas que ahora suena, todo suena muy impropio. Sí. Ahora nada se puede decir. No, tranquilo. Sí, sí. Todo bien. No es que nada se puede decir. La censura. Ajá. Punto seco. No, él tiene un aparato de censura natural. Instalado en la garganta. Instalado en la garganta. Sí, de la época. Ajá, ajá. Sí. Un punto seco. Allá. Y tengo que confesarlo, yo me trepaba un muro para entrar a una fiesta. He pasado por el muro de una casa, he cruzado el muro y he entrado a la fiesta. Me he pasado toda la fiesta con el terno del yeso de la pared. Blanco. O sea, totalmente evidente. Atrás. Claro, el saco era blanco. Me he sacado el saco. No, hacíamos cosas realmente increíbles para entrar a una fiesta. Porque tú eres de dónde, de aquí de... Yo en esa época de Madalena. De Madalena. Madalena. Ajá. Yo he caminado hasta Monterrico para ir a una fiesta. He regresado a las seis de la mañana. Caminando. Saliendo a las cuatro de la fiesta de noche y he llegado a las seis de la mañana a mi casa caminando con macarios. ¿Se acordarán lo que eran los macarios? Claro. Los macarios con tacos. Los macarios con tacos. Unos macarios de mi primo con los clavitos un poco sobresalidos que me... ¿Y qué? Todavía tengo... Tenían clavitos. Todavía tengo el talón morado de mi fiesta en Monterrico. Está tatuado. Sí, pero es que las fiestas eran todas. ¿Y qué música era? Bueno, en esa época fue... A ver, es un periodo prolongado, pero si resalto algo es la explosión de los billis. Claro. La explosión... Yo tenía mi terno blanco. Ah. Yo tenía mi terno blanco que lo usaba con camisa oscura. Barry Yip. Claro, no, Travolta. Ah, yo entro... Travolta total, de frente. Sí, sin voto, ¿no? Ajá. Iba a las fiestas como... Me encantaba. Es que era... Éramos a punto de mecharnos con otro grupo porque se han burlado de mí. O sea, o sea, Travolta y me respetas. Ajá. Yo soy Travolta y me respetas, ¿no? Ah, no, era... Yo no te metas, yo soy Travolta. Yo era un fiestero. Te digo, las fiestas eran todo para nosotros. Increíble. Esas épocas, ¿no? Ahora, tú qué vas a... Escúchame, tus hijos, ahora si tu hija o tu hijo te dice, papá, me estoy yendo a una fiesta y me voy regresando caminando a la casa... Mira, te va a parecer un cliché lo que te voy a decir, pero son otras épocas. Son otras épocas. Y si te agrada la mañana te dormías en un parque. Sí, tranquilo. Dormiste en un parque con 16 años ahora. No puedes. Sí, amaneces de 30. Claro. Con unas experiencias propias de... Y de un muchachón, ¿no? Sí. ¿Sabes qué cosa hay bueno? Felizmente ahora los cajeros con puerta. Ah, claro. Claro, ahí puedes dormir tranquilo. Bueno, claro. Si lo encuentras libre... Si lo encuentras libre, está bien, porque... Raúl Romero está con nosotros hoy aquí en Gortang Night. Y mañana puedes ir a Larcomar, a la Galería Íbero, a comprar tu Soy Lógico. Anda, míralo, revísalo, diviértete. Cómprala, amigo, te firmo. Apreciala. Cómprala, te firmo. Sí, y te lo firma. Y te lo firma, además te tomas tu selfie. Rápidamente. selfie con carita. ¿Te podemos escuchar? Claro. ¿Sí? Claro, a cantar. ¿Sí? ¿Cómo están mis chicos? ¿Cómo están? Ahí están los cuatro de Cuba, los tres de Cuba, los tres de Lince. Los tres de Perú. Raúl Romero. Saca, quítatelo. Guau, extraordinario. Bien, vamos a cantarles la canción que mencionábamos, No Necesito. No necesito marihuana para reírme en las mañanas. No necesito cocaína para tirarme a la piscina. No necesito marihuana para hacer lo que me da la gana. No necesito cocaína para chapármela a tu prima. Pero no creas que critico a quien se anima con un pito. Yo solo digo, solo explico que nada de eso necesito. pero no me malinterpretes. Tú solo haz lo que te apetece. Yo no soy quien para criticarte. Yo solo quiero comentarte. No sé si se oye. No necesito cafeína para rendir en la oficina. No necesito vitaminas para subir hasta una cima. No necesito esteroides para agrandar mis musculoides. No necesito de un playstation para una tarde de webación. Pero no creas que critico a quien se anima con un pito. Yo solo digo, solo explico que nada de eso necesito. Yo sé que algunos de mis amigos me miran más y no me animo. Me dicen gato y yo les digo que nada de eso necesito. No necesito una cerveza para asaltar mi gran belleza. No necesito un cigarrillo para que no crean que soy chiquillo. Yo sé que algunos de mis amigos me miran más y no me animo. Me dicen gato y yo les digo que nada de eso necesito. Que nada de eso necesito. Trata de no ser falsa Busca ser sincera siempre Raúl Romero con nosotros. Extraordinario. Extraordinaria canción. Que puedes ofrecerme Trata de no ser falsa Busca ser sincera siempre Pensante de recibir lo que puedas ofrecerme ¡Epa! ¡Gran cantante! ¡Gran cantante! ¡Gran canción! Y gran libro Este que puedes mañana encontrar a partir de mañana en la Galería Ibero y en todas las librerías del país además. Excepto Crisol. Ya. Pero en todas las demás sí. No vayas a Crisol a buscar el libro. No. Anda, para lo que quieras pero no para buscar el libro. No para buscar el libro. Porque soy lógico que además lo tienes que revisar. Los amantes de la ilustración y del buen texto lo van a ver. La van a pasar muy bien. Los niños la van a pasar muy bien. Revísalo, chequéalo y a partir de mañana lo puedes encontrar. Este encuentro es en la Galería Ibero en Larcomar a partir de las 7 y cuarto de la noche. Un tipo de primera Ramón París. Así. Un humor tremendo. Español. Él es venezolano. Ajá. Residente en Barcelona. Ajá. Sí. Y el encuentro con él fue bonito porque yo ya había visto el libro y quería conocer a la persona que le había dado vida. De alguna manera a todo esto y que se había compenetrado con los animales. Fue muy bonito conocerlo. Tiene juego además. Tiene juego en todo. Tiene juego porque después de la pregunta viene un menú de respuestas y yo sé que los chicos van a creer que la respuesta está entre esos animales. Y después viene la sorpresa que es otro animal totalmente. Aquí está. Y mira, ¿quién es el ilustrador? Pregunta. Esta es la chita. ¿Y quién es el autor? Pregunta el pingüín. Eso lo he escrito yo, lo mío. Y Ramón ha escrito cada uno escribió lo suyo. Bueno, revísenlo mañana. Eso está extraordinario. Sí, yo creo que está bonito el libro. Bueno, y vienen más canciones. Sí, claro. La fiesta. Estoy en una etapa muy productiva de música. De hecho, vamos con, ahorita listas, listas que podrían salir mañana, ¿no? Con la calidad de Nezari y Mastrizaz, tengo nueve canciones. Ah, ya. Sí, yo creo que para marzo podrían haber quince, porque están ya hechas, están procesándose. Vas a seguir el proceso de Maluma y de todo. Sí, estoy yendo a, la mayoría de los arreglos son de Juan Carlos Hernández y otros arreglos muy buenos, por cierto, son de Miguel Ángel, que está con nosotros, tu compañero en el colegio. Ajá, extraordinario. Miguel Ángel Parra, con el que hacemos un poco el primer concepto de la canción, ¿no? Y está yendo muy bien en las sesiones creativas con Juan Carlos, como lo son también con Miguel, son súper creativas, son estupendos ambos. Juan Carlos es una realista de producto final y mejorable. La fiesta, que ahora voy a cantar en versión un poco ampliada con tres de mis compañeros, sin embargo, se toca con nueve músicos, hay nueve instrumentos y es muy potente. Yo lo he escuchado, es un tono, ¿no? Sí, y es un arreglo organizado por él, hay una organización ahí. Además hay un tutorial para poder aprenderlo a bailar, chequéenlo, búsquenlo. El coaching. Sí, de todas maneras. Es una cosa que tú aprendiste de danza mucho tiempo con Morela Petrosi. He tratado de devolver. Sí, regresa. He tratado de devolver a la sociedad lo que tuve la suerte de... Pina Bausch te lo va a agradecer. Sí, hablé con ella. Sí, bueno, por Ouija, ¿no? Sí, claro. Ah, esa señora ha fallecido. sí, hace tiempo en Alemania. Disculpen mi ignorancia. No, sí, la fiesta está con todo, está sonando en todos lados, pónganle sus fiestas, vacílese con la fiesta, pero después de la fiesta vienen más, vienen más música todavía. Vienen más canciones, sí. Vienen más canciones y seguramente, estoy seguro, más libros, ojalá. Y en verano sale mi juego, he hecho un juego de mesa. ¿Qué se llama? Que se llama... Mad Max. Mad Max. Sí, Mad Max. Buenazo. Sí, es un juego, sí, es un juego muy divertido. Ajá. Ya, yo pregunté a ver si... lo traes. Tienes un espacio en el verano. De todas maneras, tienes que hablar con Carlita y con Max. Carlita es el... Carlita es el... Ahí el... La vía, es la vía. Él ha venido, ha puesto el pie hoy día. Ah, porque me había abandonado. Eso es aparición. Ah, eso es aparición. Ah, te agradezco. Sí, sí, lo tomaré como una deferencia hacia mí. Raúl Romero, queremos escucharte a Raúl. Gracias. Y gracias, maestros. Gracias, Gracias, Se cayó el muñeco. No importa. Eres un chonguero tú, compadre, ¿eh? Muy bien, esto es la fiesta. Que arranque la fiesta, la noche se enciende, abran esa puerta, que pase esa gente. No importa que pongan un roco o un merengue, aquí solo importa que haya buen ambiente. No importa en tus cuentas, tu dios o tu raza, la cinta está abierta, la fiesta es tu casa. Tú siempre te quejas, que la vida es mala, ¿por qué no comienzas cambiando esta cara? Para los que miran, si eres gay o macho, la puerta se cierra, no merecen trago. Para esos borrachos, que se ponen lacras, la puerta se cierra, chupen en sus casas, solteras, solteros, y los divorciados. La fiesta es para eso, hoy merecen algo, para esas parejas, que solo discuten, la puerta se cierra, hasta que se junte. La vida dura poco, como para poderla pasar, debes de estar muy loco, para vivirla, sin cantar o gozar. ¡Oh! Se arranque la fiesta, con la gente alegre, ábrele la puerta, a quien ama y siente, se arranque la fiesta, esto está potente. Ábrele la puerta, a la buena gente, ¡Oh! Ábrele la puerta, papá, a los generosos, cierrale la puerta, papá, a todos los envidiosos. Ábrele la puerta, ábrele los generosos, cierrale la puerta, a todos los rencorosos. ¡Oyelo bien! 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 ¡Oyelo bien!